Mejora la capacidad pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo, incrementa la masa ósea y hasta reduce los niveles de colesterol en sangre. Montar en bicicleta es uno de los deportes más completos y beneficiosos para nuestra salud. Y lo mejor de todo es que casi cualquiera puede practicarlo. No importa la edad ni la condición física, solo hay que tener ganas, proponérselo y a pedalear, como han hecho estos vecinos de Arroyo de la Encomienda. Con más de 500 inscripciones, la celebración del quinto día de la bici confirma que en el municipio, tanto mayores como pequeños, son unos auténticos apasionados de las dos ruedas. Tanto que el que prueba, repite. Vengo varios años ya y bueno, tradición obliga. Fiesta lúdica, fiesta familiar y acompañante haciendo el tiempo, pues fenomenal, vamos, mejor imposible. Yo llevo tres años viniendo el día de la bici. Me gusta muchísimo venir aquí porque vengo con los amigos, doy una vuelta en bici, luego allí en el merendero, jugamos, comemos y nos lo pasamos muy bien. Nuestros hijos, por ejemplo, están en la escuela de aquí de Arroyo, lo de los tres, entonces nosotros también nos gusta mucho el ciclismo y aquí estamos. Lo que menos me gusta también te lo voy a decir, que se prepara mucho jaleo con los niños pequeños y te caes por menos de nada, pero bueno, hay que ir despacito y pasar el día bien, que tampoco nos ganamos nada ni competimos por nada. A mí me parece que está muy bien este día, sobre todo a mí lo que más me gusta es que puedes ir por la carretera sin preocuparte por los coches, un cacho que bambo, ¿no? Estamos preocupándote por las bicis, que está muy bien y sobre todo eso, sobre la participación, que siempre tiene mucha gente la flecha de participación. Venimos con los niños para que se vayan haciendo, para que vayan cogiendo ellos también el feeling este de todas estas cosillas que se hacen y una gozada, hay que estar aquí. Los niños disfrutan como nanos y los mayores pues como nanos también.